Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde del municipio de Tensa, John Alexander López Mendoza, gracias a la maquinaria de la cobertación de Boyacá, se ha mejorado la vía Tensa-Posentos-Barsal. Se ha recuperado el 80% de las vías rurales principales del municipio, donde hacía más de 12 años no se hacía mantenimiento y que son las principales carreteras del campo, diciendo y cumpliendo un gobierno de resultados. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.